Hola, ¿cómo están? Soy su servidor, control público certificado Carlos Alfredo Carpi Morales, autor del libro Práctica de Auditoría Automatizada. Esta práctica está hecha para que un alumno que aunque no haya trabajado, pueda rellevar a cabo una auditoría casi como si estuviera realmente en una compañía, ya que trae documentos externos como los puede ver en alguna empresa para que los analice en PDFs, en XML como actualmente se está manejando. Esta práctica está hecha para que todos los alumnos el día de mañana desarrollen sus habilidades, conocimientos de contabilidad, auditoría, impuestos y todas las materias afines a la carrera. Así, el alumno cuando termine podrá estar preparado para llevar a cabo una auditoría de estados financieros como se lleva en la práctica, olvidando los horrendos papeles de trabajo o las hojas que le llamamos verdes de 10, 12 y 14 columnas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!